Hoy hablaremos sobre un tema de vital importancia en la Ciudad de México, la aprobación de la Ley Malena, una legislación que busca castigar los ataques con ácido, marcando un hito en la lucha contra la violencia de género. Esta reforma, impulsada por la activista María Elena Ríos, ha pasado por un proceso legislativo significativo y tiene como objetivo brindar justicia a las víctimas de este tipo de atrocidades. Con 42 votos a favor y ningún voto en contra, el Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la Ley Malena, también conocida como Ley Contra Ataques con Ácido. Esta iniciativa, presentada por la diputada Marcela Fuente Castillo, tiene sus raíces en el sufrimiento experimentado por María Elena Ríos, una valiente activista oaxaqueña que fue víctima de un ataque con ácido en 2019. María Elena, además de ser una talentosa saxofonista, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad y la violencia de género. Su caso, lamentablemente, no ha sido el único en México. Durante la sesión legislativa, estuvo presente junto con otras víctimas de ataques con ácido, como Elisa Solalpa, cuyo caso data de 2001. A pesar de la gravedad de estos crímenes, la justicia ha sido esquiva para muchas de estas mujeres. La Ley Malena no solo representa un paso crucial en la lucha contra la violencia de género, sino que también establece un precedente importante a nivel nacional. Esta reforma ya ha sido adoptada en otros estados como Puebla y Baja California, evidenciando la necesidad de abordar de manera integral este tipo de violencia. Una de las principales disposiciones de esta ley es la imposición de penas más severas para quienes cometan ataques con ácido, llegando hasta los 30 años de prisión. Además, se reconoce el ataque con ácido como un delito independiente, considerado incluso como tentativa de feminicidio. Esto marca un cambio significativo en la manera en que se aborda este tipo de crímenes en el sistema legal mexicano. Durante la sesión legislativa, la diputada Marcela Fuente expresó su agradecimiento a todos los que apoyaron esta iniciativa, reconociendo especialmente la valentía y perseverancia de María Elena Ríos. Para muchos sobrevivientes de ataques con ácido, el proceso de reconstrucción física y emocional ha sido largo y costoso. Sin embargo, esta ley representa un avance en la garantía de acceso a la justicia y a la reparación del daño por parte del Estado. Las palabras de apoyo y solidaridad no faltaron durante la sesión legislativa. La diputada Miriam Castro destacó la importancia de esta ley en la lucha por garantizar los derechos de las mujeres en la Ciudad de México. En un contexto donde la violencia de género sigue siendo una realidad alarmante, la Ley Malena ofrece una esperanza tangible para las víctimas y para toda la sociedad. Por su parte, la diputada Ana Francis López lamentó la falta de un registro oficial de víctimas de ataques con ácido en el país. Reconoció que, si bien existen algunas organizaciones que documentan estos casos de manera extraoficial, es crucial que el Estado tome medidas para contabilizar y atender adecuadamente a estas víctimas. La implementación de esta ley podría ser un primer paso en esta dirección. También es importante centrarnos en una reciente modificación en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género en Oaxaca. Recordemos que en la última sesión del 2023, el Pleno de la 65ª Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobó una iniciativa de reforma que marcó un avance significativo en la protección de las mujeres contra la violencia física. Con 31 votos a favor, se modificó la fracción 2 del artículo 7 de la mencionada Ley Estatal para reconocer específicamente los ataques con agentes químicos como un tipo de violencia física. Esta iniciativa, propuesta por el diputado César Bolaños López, surgió en un contexto donde los ataques con ácido y otros agentes químicos se habían convertido en una forma brutal de violencia de género. Ahora, con esta modificación en la ley, se establece claramente en el marco jurídico que la violencia física contra las mujeres incluye cualquier acto que inflige daño no accidental, ya sea mediante el uso de la fuerza física o de agentes químicos. Es importante destacar que la inclusión específica de los ataques con agentes químicos en la ley refleja el reconocimiento de la gravedad de este tipo de violencia y la necesidad de abordarlo de manera integral en el sistema legal. Los ataques con ácido, corrosivos u otras sustancias químicas no solo causan lesiones físicas graves, sino que también tienen un impacto emocional y psicológico devastador en las víctimas. Esta modificación en la ley no solo amplía la definición de violencia física, sino que también amplía las herramientas legales disponibles para combatirla. Al incluir explícitamente los ataques con agentes químicos, se facilita la persecución y el castigo de los perpetradores de este tipo de violencia, así como la protección y el apoyo a las víctimas. La aprobación de esta reforma legislativa fue recibida con gran apoyo y reconocimiento por parte de organizaciones de derechos humanos y activistas que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres. En un comunicado, el Centro de Derechos de la Mujer de Oaxaca destacó la importancia de esta modificación en la ley como un paso crucial en la protección de las mujeres contra la violencia de género en todas sus formas. Además, esta reforma refleja el compromiso del Estado de Oaxaca en la promoción de la igualdad de género y en la protección de los derechos humanos de las mujeres. Al reconocer y abordar específicamente los ataques con agentes químicos en la ley, se envía un mensaje claro de que este tipo de violencia no será tolerada y que los perpetradores serán llevados ante la justicia. En resumen, estas acciones destacan un claro compromiso para abordar esta situación. La modificación reciente en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género en Oaxaca, así como ahora la aprobación de la Ley Malena, representa un avance significativo en la lucha contra la violencia de género en México. Esta última, impulsada por la valentía y la determinación de mujeres como María Elena Ríos, envía un mensaje claro. La impunidad no será tolerada y las víctimas de ataques con ácido recibirán el apoyo y la justicia que merecen. Es un recordatorio de que, aunque el camino hacia la igualdad y la justicia puede ser largo y difícil, cada paso hacia adelante es un paso en la dirección correcta. ¡Gracias!